... Amigos de TV Vial, nos encontramos con el ingeniero José Carlos Román Góngora, el exdirector de la Dirección Regional de Transportes de Cusco. ¿Cómo están, José? Bienvenido. ¿Qué le han parecido estos dos días de arduo trabajo? Bueno, agradeciendo antes a los organizadores que ha sido la Dirección General de Transportes Terrestres y bueno, en el cual nos han dado los alcances del Decreto Supremo 007 para poder implementarlo. Esperamos, bueno, que esto ha sido lo más ilustrativo, pero nos han delegado una gran tarea de implementar estas acciones, iniciando más que todo con la emisión de las directivas correspondientes. Cada dirección regional tiene su particularidad y en base a eso nosotros vamos ya a implementar las acciones. ¿Cómo ve Cusco este nuevo Decreto Supremo 007? Bueno, hay una gran expectativa. Lo que faltó, de todas maneras, es una mejor difusión, que lo que vamos a hacer en Cusco es llegando, bueno, tomar las acciones respectivas para dar el alcance a toda la población el tema de la modificatoria de la norma, ¿no? Y, de todas maneras, los alcances y las mejoras que se van a realizar con este Decreto Supremo 007 de 2016. Tenemos el taller Cambiemos de Actitud, un sistema innovador dentro del Decreto Supremo 007. ¿Cómo va a afrontar Cusco realmente este trabajo de valores y cambio de actitud en la mente del conductor? ¿Usted cree que el conductor, el chofer, puede cambiar de actitud? Yo creo que sí. Creo que con acciones de sensibilización se puede lograr. Actualmente nosotros tenemos acreditado un funcionario que es de la Dirección de Transportes de Cusco, el cual va a brindar esta capacitación, pero no va a ser suficiente. Nosotros estamos solicitando al Consejo Nacional de Seguridad Vial para que pueda llevar a cabo otra capacitación en la cual nos pueda acreditar más personas, ¿no? Porque yo sé que el trabajo es arduo y también la demanda de los evaluados en la ciudad de Cusco también es enorme, ¿no? Tenemos un promedio de evaluados alrededor de 200 diarios y eso, de todas maneras, implica un mayor trabajo, ¿no?, en el tema de la capacitación en lo que es Cambiemos de Actitud. Ante esta demanda de tener 200 personas diarias, ¿eso implica una infraestructura, implica algunos gastos, implica presupuesto? ¿Está Cusco preparado para ello? Claro, mire, el tema que viene acá es, bueno, la preocupación de nosotros es que estamos a medio año y prácticamente ya nosotros hemos hecho una proyección ya en el mes de junio de lo que va a ser el presupuesto, ejecución presupuestal del año 2017. Nos parece un poco complicado, ¿no?, que se haya dado a mediados de año, pero de todas maneras, con la decisión política que vamos a tener a nivel del gobierno regional, vamos a lograr salvar esas dificultades. Primero, tenemos que implementar acciones inmediatas, ¿no?, como es poder habilitar lo que es el ambiente para evaluación, las evaluaciones de normas de tránsito y, posteriormente, lo que es el tema del circuito de evaluación. Esas acciones, de todas maneras, las vamos a hacer con el respaldo de elaborar un proyecto de inversión pública en el cual vamos a dar las condiciones a este circuito de evaluación y, posteriormente, de repente, adquirir las unidades de doble mando para poder hacer las evaluaciones dentro del circuito de evaluación y fuera también. Cusco tiene ahora un gran reto, un gran reto con sus choferes, que es el cambiar de actitud, el cambiarle el chip al conductor. ¿Cuál es su mensaje para ellos? Yo creo que, bueno, los conductores que ahora van a ser nuevos postulantes, de todas maneras, van a tener una mayor valla. No solamente se les va a evaluar el tema de los exámenes médicos y también psicológicos, ¿no?, sino también, bueno, a pesar de lo que van a ser capacitados por las escuelas de conductores, nosotros, con el sistema de evaluación, bueno, de forma, ¿cómo se llama?, presencial, ¿no?, y en lo que es las dos evaluaciones en el circuito y fuera de él, nosotros creo que se está implementándose mayores elementos de juicio para poder asignarles una licencia de conducir y creo que eso va a funcionar, ¿no? Yo sé que al inicio va a ser un poco difícil, va a ser incómodo para algunos nuevos conductores, pero creo que es la mejor medida que se está tomando, ¿no?, para un poco bajar las incidencias de accidentalidad a nivel, por lo menos, de Cusco. Volver a los exámenes y a las categorías escalonadas, con años de experiencia, cada dos años de experiencia, ese sistema gradual, ¿qué apreciación tiene usted? Yo me parece importante, ¿no?, porque yo sé que la experiencia hace bastante a un conductor. Creo que empezando por la licencia 1, creo que progresivamente el conductor va adquiriendo con los años más experiencia y tiene la posibilidad de poder acceder a una mayor categoría. Creo que esa es la mejor forma de poder regular o bajar un poco los accidentes, ¿no?, porque sabemos, como ya lo han indicado en este taller de capacitación, que los índices de accidentes, lo que producen son aquellas personas que tienen menos de 26 años, ¿no?, los que manejan con las licencias A3, ¿no?, y que, bueno, son los vehículos más grandes y son los que tienen, creo que, mayor problema con los accidentes. Ingeniero Román, sus palabras finales y sus saludos para Té Vial y para toda la región Callao. Bueno, agradeciendo este espacio, de todas maneras, hacemos llegar nuestro saludo, ¿no?, a la región de Callao por haber, bueno, cedido este espacio para poder comunicarnos y dar nuestros puntos de vista, ¿no?, de todas las regiones que estamos participando en este evento. Muchísimas gracias. Amigos de Té Vial, ya saben, a nuestros amigos de Cusco, que nos pueden ver a través de tevial.regioncallao.gov.pe y en todas las redes sociales en Té Vial Oficial, desde Cusco y para el Callao. Muchísimas gracias. Gracias.